La vida es como un poema nace muere en la belleza de su espíritu amor belleza y dulce locura La vida un nacimiento de pasiones que habitan en el vientre un susurro al oído que despierta en la mente La vida es bella se vive se crece se muere y se vuelve a nacer buscando una historia con una poesía en cada susurro de la vida La vida poema creado por mí Romina Johanna La vida es como un poema nace muere en la belleza de su espíritu amor belleza y dulce locura La vida un nacimiento de pasiones que habitan en el vientre un susurro al oído que despierta en la mente La vida es bella se vive se crece se muere y se vuelve a nacer buscando una historia con una poesía en cada susurro de la vida